Aún se desconoce cuándo se emitirá el informe final de la inspección a las veredas construidas hace tres meses en Chimbote, así lo manifestó la gerente municipal Pamela Bermúdez Rodríguez. La funcionaria aclaró que el proyecto de construcción de veredas se está respetando tal como fue aprobado antes de su ejecución, pero no precisó si el proyecto contempla áreas verdes, la instalación de bancas y los tachos de basura. El proyecto se está respetando tal y cual se lo ha aprobado, bajo ese concepto se va a presentar el proyecto. Entonces si el proyecto ha considerado en temas de áreas verdes, para eso es la recepción, para verificar el cumplimiento de metas. Si bien la funcionaria no explicó cuándo será la entrega oficial del proyecto, señaló que el día en que eso ocurra se conocerá el cumplimiento de las metas. Si contempla el porcentaje de metraje, pues eso va a verse dentro del proyecto. En todo caso, yo creo que el día en que hagamos la recepción y la entrega se va a hacer el informe total de todas las metas que se han contemplado. Las veredas del casco urbano de Chimbote fueron ejecutadas por el consorcio Casco Urbano 3, con un presupuesto de más de 5 millones y medio de soles, financiado por el Ministerio de Vivienda. Gracias. 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 Gracias.